¡Siii! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Venidos a un nuevo reto Que este me gustó la verdad también Bastante Que va a ser del amigo Papu Misterioso Anteriormente fue de la saga De los Saiyajins Con Nappa principalmente Esta vez toca con Vegeta en la saga de Namek Este video no se en cuanto Bueno, no se en mejor dicho Este reto no se en cuantos videos los voy a dividir Pero Por lo menos Las tres batallas de Vegeta Van a ser en este video Que son de Vegeta en Namek Versus Doria, después Va a ser Sarbon con su primera fase Y ya después pues Vegeta con el Senkai Ya contra Sarbon transformado Y esos serán los Tres combates de hoy Bueno, por lo menos de este reto pues Y ya después iremos Haciéndolos No, que apenas Apenas lo estoy haciendo Porque apenas llegaste a este reto Ya los demás ya los terminé Y ya después A ver cuáles tocan Bueno Así que vamos a comenzar con Ah no, vamos a ver primero la dificultad Claro que sí Está Fuerte Tiempo infinito Y Transformaciones Y bueno, que da igual Aquí no se puede transformar Así que bueno Es Vegeta explorador Con sus 24 mil Puntos de poder Ahí está Luego continuamos Con el equipo De la máquina Que es Dodoria Que aquí no es Tanta la Diferencia, eh Vegeta O sea, nomás le gana por 2 mil Puntos de poder Bardock tenía 10 mil Bueno, con el Senkai Que obtuvo Bueno, más bien con su cuerpo Haber desbloqueado Como cuántos tendría Bueno, quién sabe Pero bueno, da igual Pues lo charlen en el planeta Namek Obviamente Y con esta canción Así que bueno, vamos Tremendo, eh Tremendo estos combates Que nos puso el Papu El Papu Misterioso Recuerden, si quieren Ustedes su reto Pueden dejarlo En los comentarios Si ya se dejan su like Y si comentan Algo Bueno, ahora sí vamos Tremendo estos Ay, eso es Entonces No, siguen Meta Un par de minutos Como de esto Me da asco Maldito pardon Pero bueno Como que tiene cara Así como que de Chuuk Que no sé Me da la sensación Pero bueno Aquí este Vegeta El traje de Vegeta Se adapta más Al Del de la serie Tiene como que el cabello Más largo Vamos Vamos Toma Vamos Arriba Vamos Vamos Le damos un gallico Ah no es rayo de ejecución Y cambian también los ataques Toma Dodoria no sé si en el juego normal tenía Cuatro videos Raccoon sí, Dodoria no sé, Nappa creo que también Pero este Este rosadito no sé Toma Lo agarramos de la espalda y lo reventamos Completamente Toma Bueno 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 da igual Destrozo máximo Ojito Me destrozo Tanto pero da igual Toma rayo de ejecución No le quitamos apenas vida No le quitamos apenas vida Pero bueno da igual Toma Toma Bien Superataque es la clave Aquí en este De puntos de poder Puede quitar bastante Bastante Así que Tanto lo que nos esperas Ok vamos Toma Ay puto Fuck Hit off Una de super energías Pues si le cambiaron todo a este Vegeta ¿No? El superataque quién sabe De Lord Freezer Ah no El de Lord Freezer es de Kui Ya recordé Ah aquí no está Kui ¿Verdad? Que mal Me gustaba utilizar su superataque De Ah Lord Freezer Sabe que No va a hacer Toma Vamos Quito la humedad Ahí Toma 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 rayo de ejecución Toma Pues Pégate Es verdad Es que aquí Bueno pues también Esas que nos chateemos Porque Por lo menos Poquito le quitamos Aunque por muy poco que sea algo Le quitamos Está perfecto No No Poquito Malito de Lorde Ok a ver Vamos a probar un poquito más Lo de RT Ay no No sé que iba a ser un Pégame Ok bueno Minimo se queda aquí Porque son Son tres de energía Oye pues no más Que mierda Pero bueno Yo estoy tomando más PAM Bien coño Subamos Vamos a cagar el máximo poder No 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 te puedes chetar No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Debe como mucho rosada Ah Voy a estar castrando Yo creo que De un superataque A ver En teoría lo deberíamos derrotar Con lo que él nos quitó Y nosotros pues tenemos más Entonces Sería yo creo Ok ¿A quién derrotó a C-Vegeta? ¿Fue a Dodoria o quién fue? Uh Bien Está Por fin Lo logramos derrotar A Dodoria Y pues bueno Vamos a ir Contra Contra Sarbon En su primera forma Así que bueno Y nos vemos Y vamos A ver Aquí ya está un poquito más parejo Nomás son La diferencia De puntos de poder Nomás son mil Y nosotros tenemos La ventaja No recuerdo bien El combate Pero no sé Si se transformó Sarbon O qué Aquí en medio del combate Para derrotarlo Porque o sea Se debería de haber ganado Vegeta O al menos Que tenga más habilidades De pelea Sarbon Pero ¿Quién sabe? Eso tiene que ver Pero bueno Da igual Y topam Tremendo A dar Ok Toma Maldito pienso Toma Toma Pa' tu casa Y a volar Bien Y estaría bien Que se transforme A mitad de batalla Obviamente eso yo no lo puedo controlar Pero estaría bien O sea Yo no me quejaría Sería lo mejor Que lo hubiera pasado Realmente Toma Ahí Sarbon Y tomo Para el otro Space Eso Bien Vamos Vamos Toma Toma Que recuerden que Lo que pasa Es que lo derrota Obtiene el Senkai Porque Aquí no Que lo dejó muy Este Bastante Casi que al punto Bueno no sé si a punto de morir Pero si lo dejó bastante herido Pero Este Bueno y el chiste es que lo llevan A la cápsula de recuperación En la nave de Freezer Y Pues si eso Se recupera Y obtiene el Senkai Vegeta Toma Ok Vegeta Principalmente Saiyajin Lo chetamos Toma Uff Tremendo Que se está llevando No sé por qué Pero me da la impresión De que tiene más Defensa Doloria Que Sarbon Podría ser que sí También No sé No sé Parece una locura Pero está raro No sé por qué Pero no da igual Igual y por su coraza Pero no sé La mil de fuerza Pero bueno da igual Ok Toma lo perseguimos Ah coño Pam pam Max Ok Ah coño Esquiva No Vamos Agarro En casa Bien ahí Y bueno Aquí no lo quiero derrotar Con superataques Realmente Pam Pam A volar Y así casi que Ya está en su punto Ya está en su punto De gestión Para que Unos Dos tres Segundillos más Está Listo Y Tomas Dásela Bien coño Otro mil de daño Que le bajamos Otro mil de vida Bueno La quinta Se lo rimpó Contra Sarbon Lo logramos ganar Y Ahora viene El combate Contra Sarbon Pero en su Segunda forma Pero bueno Está bien Igual Este Creo que ya Si pues me puso Con el senkai Así que bueno Ahí nos vemos Y ya estamos Aquí ahora Silla Con Vegeta Después del senkai Sarbon Ya transformado En su forma Depeje lagarto Y raro Pero bueno Estamos Bien Nos vamos a reventar Fácilmente Igual Este Ahora le llevamos Un poco más De ventaja Le llamo Dos mil De ventaja Dos mil puntos De poder Así que bueno Oye Los sincronizamos Perfectos Por eso Nadie se dio Pero bueno Toma Uff Bueno Bueno Yo digo Pazón ¿Cómo me haces eso? ¿Cómo me haces eso? Tapesta el sobaco Pero bueno Da igual Pincañón Mira Esto está muy chido Que incluso Hasta los trajes Le vayan cambiando Desde cada poder No solo No solo O sea No solo No solo el personaje Si no Tienen los trajes O Se la rifan Los creadores De la ISO Los modificadores De la ISO Pam Bueno Si Los creadores De la ISO Más Si bueno Si Pues la estamos Reventando Está muy fuerte Pero Igual Al final Lo muestro Porque Es el último combate No da igual Este Por lo menos De con Vegeta Ya del video ¿No? Porque ya después Siguen más Igual Le importaría Uno De media hora Pero Un video de media hora Pero la cosa Es más bien Por los títulos ¿No? Al final Me genera Más visitas Así que Está mejor así Yo creo Para mí Por lo menos Y así eso Pues ya Después Es como No ven Todo el tiempo De los videos ¿No? La mayoría Por eso me conviene Más Y ahí Buena esquivada De agarrada Me quedaron las chichis Listo Ah coño Ahí A ver Dale Pam Ah Qué pac Ok Pa abajo No pares Loco Y bueno Igual Es como si me fuera A derrotar ¿No? Pero bueno Da igual Pam Ah coño Ahí esquivamos Toma Pa 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 Vamos a ver esto Cañón garlic Final Ojito Bueno pues 10 Toma A ver Vamos a ver Cómo Cuál es su Superataque A ver si lo podemos hacer Puede ser que sea Igual el mismo de siempre Pero bueno Vamos a intentar verlo Chance Y es otro Ojalá Para verlo Y Fuck Vamos a andarlo a volar Chito Ah coño Ok vamos Ahí Ok Final crash Uh fuck Bueno pues ahí está Lo vimos por lo menos Tiene animación Y ya lo derrotamos Mejor así de fácil Pues ya está Ok pues ahí está No sé qué dijo Vegeta Pero pues seguro fue así Harto Vamos a ver Para que vean Nomás la dificultad Porque pues está muy fuerte No le cambié nada Pero fue Demasiado fácil Nomás que primero Quiero confirmar que Debe ser transformado Así es Pues ya terminamos Por lo menos Con O no Bueno es que no sé Porque hay un combate más De Krillin Contra Vegeta Slim Killing no perdón Pero bueno ahorita Lo iré pensando Pero bueno Se batalla Aquí está Era muy fuerte Obviamente Ok Pues sí Decidí sí dejarlo aquí Porque ya vi que son Krillin Y Gohan y Vegeta Contra las fuerzas especiales Ginju Entonces Este Debería de Hacer lo mejor Ese para el próximo video Y ya verá yo Así que bueno Hasta aquí Terminamos Con estos combates De este reto El día de hoy Pero bueno Nos vemos Adiós Bye Adiós Bye